Muy buenos días, buenos días, gente linda, quienes hoy ya nos encuentran acompañando, la más cordial le da bienvenida en esta hora de la mañana, hoy ya nos encontramos transmitiendo ya empezando nuestra labor de transmisión acá con la gente linda desde San José, Pacholemo a El Quicheo, ya nos encontramos ubicados, ya estamos presentes en la gran actividad, pues ya de esta manera es como iniciamos nuestra labor de transmisión en casa de habitación de la familia de don Sebastián Hernández Gómez que hoy estará de fiesta en en su casa de habitación en celebración de los veintidós años y medio de aniversario de mesa espiritual, les deseamos a todos lo mejor de la mañana y pues la más cordial bienvenida, los saludos cordiales a todos quienes ya nos encuentran acompañando en esta hora de la mañana, pues ya de esta manera es como estamos empezando con nuestra labor de transmisión, ya estamos observando lo que son ya los preparativos para esta gran, para este día que estarán de fiesta la familia Hernández Gómez que pues ya en horas de la tarde pues tendremos una variedad de actividades ya que estaremos, contaremos con la presencia de del grupo de los hermanitos musicales, quienes ellos ya están haciendo los preparativos en esta hora de la mañana para poder amenizar esta gran actividad, hoy en casa de la familia Hernández Gómez ya nos encontramos ubicados y pues ya los saludos cordiales para todos ustedes quienes ya nos encuentran visualizando en esta hora de la mañana y pues la cordial invitación para que se queden con nosotros en esta gran actividad ya que pues tendremos diferentes actividades, tendremos en esta hora de la mañana pues tenemos lo que son juegos deportivos y ya que de igual manera ya se estará dando inicio a lo que será la ceremonia maya en esta hora de la mañana, de igual manera tendremos lo que será el grupo de los hermanitos musicales quienes ya ellos en horas de la tarde pues ya estarán con nosotros para amenizar esta gran actividad acá desde casa de habitación desde la familia con la familia Hernández Gómez desde San José, Pacho, Lemoa, hoy nos encontramos muy felices, contentos con la familia que agradecemos a a nuestros patrocinadores quienes gracias a ellos hoy nos encontramos presentes ya transmitiendo esta gran actividad y pues el agradecimiento a nuestro patrocinador, él es Samuelito Hernández, él está radicado desde la ciudad capital, enviamos el saludo cordial a nuestro amigo Samuelito Hernández que hoy ya seguramente nos encuentra acompañando y muchísimas gracias por por el patrocinio hacia este medio de comunicación que hoy ya nos encontramos muy felices ya transmitiendo con la gente linda desde San José, Pacho, Lemoa, pues la invitación es cordial a todos nuestros a todos nuestros amigos vecinos de acá de San José, Pacho, Lemoa, los de San Sebastián, Lemoa, para que nos acompañen en este gran día y ya que durante en horas de la tarde y noche pues tendremos actividades en siempre en homenaje a nuestro hermano San Simón que será tenemos la fiesta de los 22 años y medio de aniversario de mesa espiritual de la familia Hernández Gómez de esta manera entonces como estamos saludándolos ya en esta hora de la mañana ya empezando esta gran actividad ya estamos en vivo a través de producciones la grande de Sololá así que la invitación para que nos acompañen durante este día ya que pues estaremos transmitiendo en estas actividades en casa de habitación de la familia Hernández. Muchísimas gracias a todos quienes ya nos encuentran visualizando desde los distintos puntos de de acá de Santa Cruz del Quiché así mismo a nuestros amigos quienes también se encuentran radicados desde la Unión Americana los agradecimientos a quienes hoy ya nos encuentran acompañando en esta gran transmisión en esta actividad que ya estamos empezando que ya estamos ya estamos observando a la familia que también ya están haciendo los preparativos para que esta actividad pues se pueda llevar a cabo de una manera muy especial agradecemos siempre entonces a quienes ya nos encuentran visualizando y de igual manera a nuestros amigos ubicados radicados desde la Unión Americana ya que seguramente también tenemos amigos quienes son de acá de San José Pacho Lemoy pues que sin duda alguna hoy nos encuentran acompañando aunque estén radicados desde la Unión Americana en los distintos estados enviamos el saludo fraternal a todos y la invitación para que nos acompañen durante este día en estas actividades en las que estaremos llevando que estaremos transmitiendo desde casa de habitación de la familia quienes hoy están de alegría compartiendo con sus seres queridos compartiendo con sus amigos familiares vecinos y pues de esta manera es como se estará llevando esta gran actividad quiero enviar los saludos cordiales a nuestros amigos quienes hoy ya nos encuentran acompañando en esta hora de la mañana que ya nos encuentran visualizando visualizando quiero saludar a nuestros amigos a juan francisco post que manda saludos desde desde la ciudad del paisaje en barrio norte muchísimas gracias por reporte ya nos encuentra acompañando de igual manera mando los saludos a nuestro amigo ramiro salud que también nos está visualizando desde pichabac solola muchísimas gracias a nuestro amigo rica ramiro salud de igual manera a nuestra amiga es francita a la chica branny riquitosa que también ya lo está viendo muchísimas gracias en donde quiera que se encuentre en esta hora de la mañana pues enviamos los saludos cordiales y muchísimos éxitos durante este día de igual manera quiero saludar a nuestro amigo maxul maxul que también ya se encuentra visualizando también a nuestro amigo antoni ujpan que también ya nos encuentra acompañando en esta hora de la mañana en esta gran actividad muchísimas gracias a todos por el acompañamiento muchísimas gracias por dejarse acompañar de producciones la grande de solo la de esta manera pues ya nos encontramos felices contentos primeramente agradecidos con dios todo poderoso por brindarnos un día más de vida por darnos salud por darnos todo lo necesario para que podamos llevar a cabo esta gran actividad de una manera muy especial agradecemos siempre a dios todo poderoso por un día más de vida así mismo a él por los 22 años y medio de aniversario de la familia hernández gómez que seguramente pues esto no ha sido fácil sabemos que siempre siempre hay dificultades siempre pero sin duda alguna dios siempre nos está acompañando también saludamos a nuestros compadres a los que también están llevando a cabo lo que es la ceremonia maya ya que estamos observando que pues esto se hace como un agradecimiento a dios por por los 22 años y medio de como guías espirituales ya que pues esto es gracias a nuestro dios todo poderoso por concedernos por concederle vida salud a la familia hernández gómez quienes hoy pues están dando un agradecimiento a dios de esta manera es como ellos le dan gracias por estos 22 años y medio de guía como guías espirituales y pues así es como estamos saludándolos a todos quienes hoy ya nos encuentran acompañando y así mismo saludamos a nuestros amigos vecinos a los guías espirituales de estas aldeas de estos cantones cercanos la invitación es cordial para que se dejen venir para que nos puedan acompañar en este día ya que pues están observando lo que es la celebración de la ceremonia maya y pues ya en horas de la tarde ya tendremos lo que será el grupo de los hermanitos musical quienes ellos estarán amenizando esta gran actividad gracias a la familia hernández gómez por la por el recibimiento hacia este medio de comunicación ya que hoy hemos llegado con bien en esta gran actividad en la casa de habitación pues muchísimas gracias a ellos por el recibimiento y ya nos encontramos transmitiendo estas actividades el saludo correspondiente y para todos los amigos gracias por estar conectados con producción y la grande nuevamente les saludamos ahí con placer y claro pues también con ese gusto enorme de ver siempre a nuestra audiencia conectado vamos a pedirles a todos ustedes que ahí nos acompañen en transcurso de esta mañana ya que estaremos llevándoles lo mejor de lo mejor en esta labor de transmisión que hoy por hoy pues también se nos ha dado la oportunidad del espacio de poder difundir la información hacia los cuatro puntos cardinales y hoy pues también agradecimiento a mi amigo a la familia gómez hernández porque también nos ha dado el espacio de que hoy podamos estar presentes en esta actividad una actividad espiritual celebrando los 22 años y medio de aniversario de veras que dicha de poder estar nuevamente de pie también en una labor de transmisión ya que pues también en días anteriores pues sí tuvimos las vacaciones ahí necesarias pero nos encantaría poder saludarlos a todos déjenos sus comentarios aprovechemos este espacio también para poder saludar y claro pues vamos a saludarlos con todo gusto déjenos sus comentarios cuéntenos que se encuentran realizando en esta mañana y claro pues también desde donde nos está visualizando en esta oportunidad gracias a todos ustedes por la grata compañía y de esta manera como nosotros vamos también celebrando con la familia gómez hernández todo lo que por acá se acontece ya que estamos viendo ya la celebración y la realización de la ceremonia maya y como bien pues también agradecemos ahí por la confianza bastante atentos bastante contentos también de iniciar pues una labor de transmisión más saludamos ahí esperancita la chica brana enriquitosa a ramiro salón antonio pan por donde está ahí nos encontramos desde san josé pacho lemua de le de quiche verdad ahí para juan francisco pon saludos cordiales acá desde la ciudad del paisaje gracias al amigo también por dejarnos su comentario eduardo cifuente luis david ventura que tal buenos días miquel lópez saludos desde chicago luis david ventura que marín va a estar ahí amiga bueno estaremos siendo acompañados y claro pues también les estará dando más realce a esta actividad los amigos del grupo hermanitos musical una nueva opción que también hoy pues conoceremos de todo lo que nos traen en esta hermosa mañana y claro pues específicamente en esta celebración para todos ustedes agradecemos ahí la sintonía perfecta sin ahí también a cristóbal son tay saludos desde nueva jersey excelente transmisión gracias a los amigos de momos enango que sin duda alguna pues también están presentes de una u otra manera a maxul maxul que tal también buenos días y a todos los que se van reportando en esta oportunidad gracias ahí por estar presente de verdad eso agradecemos bastante el tiempo que nos conceden y sobre todo pues también de quien nos vayan acompañando de distinta manera estaremos llevando esta transmisión bastante especial aún no pues aún no contamos con la presencia de los amigos del grupo musical quienes hoy nos estarán acompañando ya que ellos estarán iniciando su bueno su concierto a partir de la una de la tarde mientras tanto pues nosotros estamos acá en la espera pues también de todo lo que acá acontezca así que a todos ustedes gracias a ninson chef mi querísimo amigo ninson que tal gracias ahí por reportarse y sobre todo pues también por dejarnos sus comentarios en esta oportunidad a todos los que estaban ahí pues también preguntando por cuando teníamos otra labor de transmisión hoy con la bendición de papito dios estamos de pie nuevamente con una labor de transmisión el clima por acá déjenme contarles es un clima bastante pléndido templadito con un poquito de aire ligero y como no pues también rodeado de esta belleza natural que sin duda alguna pues también hace destacar el ámbito en el cual pues también estamos acá disfrutando de una transmisión más y claro pues también de poder ejercerles a todos ustedes la información a través de un medio de comunicación y claro pues también pasarles la información de las distintas actividades que se realizan gracias ahí por estar conectados con nosotros y claro pues también desecha la cordial invitación para que nos vayan acompañando en el transcurso del día bueno de lo que queda resto de la mañana ya que en breves instantes bueno nos queda aproximadamente como media horita para poder puntualizar a las doce de mediodía y pues claro vamos iniciando una jornada más para todos los que están ahí laborando y al pendiente de nuestra labor de transmisión mil gracias ahí también por tomarse el tiempo de estar al pendiente de nuestra transmisión y como bien les contábamos pues ya nos encontramos desde este bellísimo lugar un recinto bastante especial huilde también gracias ahí por estar con nosotros verdad pendiente los amigos en la ciudad capital gracias también por dejarnos sus comentarios y claro pues también alentarles y invitarles para que nos vayan acompañando a luis david ventura a juan martín ojla que tal saludos cordiales gracias bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes ahí como vemos bien reflejado la alegría desde este bellísimo lugar con la familia gómez claro que sí y como no pues también al anfitrión de este gran evento gracias también por habernos recibido con los brazos abiertos verdad para todos los que están ahí disfrutando también de la refacción que les caiga muy bien esta mañana incita pues también poderlo disfrutar de gran manera y por qué no hacerlo pues también con la presencia de todos y cada uno de ustedes así mismo pues también vamos agradeciendo constantemente su apoyo tan especial quienes hoy pues también ahí nos van dejando sus comentarios verdad contentísimos de poder disfrutar de su compañía y claro pues también de poder darle prioridad a este un evento más recuerden en el transcurso de la tarde a partir de la una de la tarde pues también estaremos llevándoles con más de lo que por acá se acontezca y claro pues también a todos ustedes gracias por darle cobertura a una labor de transmisión más a través de producción y la grande de Zorola como siempre pues también al pendiente de sus saludos déjenos sus comentarios contentísimo de recibirlos es un regalo también especial de poder pues también estar ahí al pendiente de todo lo que ustedes nos ofrezcan así mismo pues también oigo por hoy estamos acá con la compañera pues también difundiendo la información alto rango y claro pues también teniendo más saluditos con ella así que el tiempo de espacio para todos ustedes para que también sigan ahí disfrutando y compartiendo nuestra labor de transmisión a través de producción de la grande Zorola seguimos con más de los pormenores en esta actividad así es entonces seguimos con nuestra labor de transmisión ya estamos presenciando nuestros amigos quienes hoy ya nos vienen acompañando muchísimas gracias a nuestros vecinos acá nosotros seguimos acompañándoles en esta hora de la mañana aprovechando este espacio en lo que nuestros amigos pues se preparan los de los maestros de la música pues ellos ya están haciendo los preparativos para su gran presentación en este día en este día súper especial hoy nos encontramos en un sábado fin de semana muchísimas gracias a todos quienes hoy ya nos encuentran acompañando en la casa de habitación de la familia quienes hoy están de alegría están compartiendo estos 22 años y medio de aniversario de mes espiritual agradecemos a todos quienes ya nos encuentran acompañando de igual manera en horas de la tarde y noche pues de ya tendremos la presencia de más amigos de más familiares vecinos de acá de san josé pacho le moa a nuestros amigos de de san sebastián le moa y de las distintos cantones de acá de santa cruz del quiche y pues enviamos el saludo y la invitación a todos quienes hoy nos encuentran visualizando y que tienen la oportunidad de poder venir acá con nosotros y pues la invitación está extendida para todos para que se dejen acompañar para que vengan a compartir a disfrutar con la familia hernández gómez quienes hoy se encuentran se encuentran felices se encuentran muy contentos agradecidos con dios por estos 22 años y medio de aniversario de mesa espiritual como guías espirituales pues esto es gracias a dios por estos 22 años y medio que les ha concedido en lo que es la como guías espirituales muchísimas gracias a dios por estos 22 años y pues de esta manera es como ellos le dan un agradecimiento a dios realizando estas actividades ya que en este momento pues está realizando lo que es lo que es la ceremonia maya como como un agradecimiento a a nuestro dios todopoderoso y así mismo pues ya enviamos el saludo a nuestros a los a quienes ya hoy nos encuentran acompañando a la familia hernández gómez que hoy pues están de actividades están muy felices y pues la invitación a todos nuestros amigos quienes quienes pudieran acompañarnos para que puedan hacer acto de presencia en esta en esta gran actividad que estará que se estará desarrollando durante este día y pues ya bien sabemos que es un sábado pues ya seguramente algunos estarán de descanso o algunos pues estarán trabajando ya que en horas de la tarde pues pues tendrán la oportunidad de poder venir de poder compartir con su familia déjense venir vengan a compartir a disfrutar de esta gran alegría que pues hoy se está llevando a cabo se está aconteciendo desde san jose pacho lemoa enviamos el saludo entonces a nuestro a todos nuestros amigos a quienes hoy ya nos encuentran visualizando muchísimas gracias así mismo a nuestros amigos desde la unión americana desde los distintos puntos de la unión americana desde los distintos estados ya sea que se encuentren laborando o bien estén descansando enviamos el saludo cordial y la invitación para que nos puedan acompañar durante este día y parte de la noche que estaremos transmitiéndoles llevándoles estos distintos actividades que se estará llevando desde la casa de habitación de esta de esta familia hoy desde san jose pacho lemoa los agradecimientos especiales a esta familia por por habernos recibido como producciones la grande de celola pues ya hoy estamos empezando nuestra labor de transmisión así mismo a nuestro amigo patrocinador que gracias a él pues hoy estamos presentes acompañándoles transmitiendo estas diferentes actividades y me refiero a nuestro amigo samuelito hernández que está radicado desde la ciudad capital saludamos a nuestro amigo samuelito que seguramente hoy nos encuentra acompañando ya que sea que esté descansando o bien que esté trabajando muchísimas gracias a él por el patrocinio de producciones la grande de celola de esta manera es como estamos llevándoles estas actividades que se estará que se está desarrollando desde la casa de habitación hoy en celebración de los 22 años y medio de aniversario de mesa espiritual saludamos entonces seguimos saludándolos en esta hora de la mañana ya estamos en espera de del gran concierto que hoy estarán dándonos lo nuestros amigos del grupo del grupo hermanitos musical quienes hoy ellos pues nos van a estar deleitando con lo mejor de su repertorio en esta en este día o que hoy nos estarán acompañando ya que ellos estarán empezando su labor a eso de la una de la tarde muchísimas gracias siempre a a la familia quienes hoy nos reciben con los brazos abiertos a todos nuestros amigos a todos los vecinos que pues ya estamos viendo que están haciendo acto de ingreso sean todos bienvenidos así mismo a quienes no nos pueden acompañar pues la invitación está para que nos puedan visualizar a través de producciones la grande de celola que pues en este día estamos estaremos llevándoles las diferentes actividades que estarán aconteciendo en esta casa de habitación agradecemos siempre a nuestros amigos quienes hoy ya se están reportando quienes ya nos encuentran acompañando muchísimas gracias a todos saludándolos siempre en donde quiera que nos encuentren visualizando gracias a todos gracias a todos Gracias. 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 1,700. 1,700. 1,700. え... Serían... como... 4 horas. ¿No voy a atar para si atar? 10 pero 6. 10 pruebas 6 8 horas 1200 ¿Ustedes ganancias? 7 de marzo Vamos con guirmao Los celulares La navidad Se lo hacía ¿ cómo se pintaba la actitud de con un cháper? En el barco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video